Nuestro invitado en esta oportunidad es el candidato Néstor Jacob Marcelo Rodríguez. Candidato, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas tardes a toda la comunidad que nos escucha. Queremos invitarlo a que caminemos un poco y conozcamos de su vida. ¿Quién es Néstor Marcelo? Claro que sí, Johncito. Néstor Marcelo es el candidato para estas elecciones de alcaldía para el periodo constitucional 2024-2027, avalado por el Partido Liberal Colombiano. Soy hijo de Jorge Enrique Marcelo Saavedra y María Ascensión Rodríguez, dos grandes emprendedores que gracias a su gran esfuerzo lograron sacar a una gran familia adelante. ¿Qué ha aprendido de sus padres? De mis padres, claro, me inculcaron mucho la disciplina, el respeto hacia los demás, la honestidad, para ser frenteros siempre ante las situaciones que uno crea que tiene que decir. En ese momento, pues, hacerlo de frente como siempre lo he hecho. ¿Quiénes conforman su familia? Mi familia paterna está constituida por mi padre, Jorge Enrique Marcelo Saavedra, mi madre, María Ascensión Rodríguez, seis hermanos, de los cuales ocupo el tercer lugar entre ellos. También he compuesto una gran familia al lado de una excelente señora, Marisol Ramos Rodríguez, de la cual tenemos cuatro hijos, de los cuales tres son profesionales y una niña que tengo que estar en este momento en el cogelado de presentación, haciendo décimo de bachillerato. ¿Cómo fue su niñez y adolescencia? Pues mi niñez y adolescencia, como todos los jóvenes y niños de la época, carencia de situación económica donde, pues, desafortunadamente, en el momento no teníamos los medios para poder tener nuestras cosas como algunos la tenían. Pero afortunadamente, gracias a esas carencias que se tenían, quise forjarme unas metas en mi vida de poder lograr salir adelante y ser una persona de existencia como hasta el momento lo soy. ¿Con qué soñaba de pequeño? Pues, de pequeño soñaba, pues, con ser oficial del Ejército Nacional. Es más, cuando salí y terminé mi bachillerato, mi padre me presentó en la escuela José María Córdoba y la escuela Santander para hacer ese curso. Desafortunadamente, como lo digo, los medios económicos no nos daban para eso y me tocó, pues, realizar algunos estudios universitarios en la Universidad de Guaté. En ese tiempo se llamaba El Itu, donde, pues, alcancé a hacer dos semestres de matemática y física. Me tocó dejarlos porque en ese tiempo era nocturno y era muy complicado el transporte de Zutatavosa a Guaté y de Guaté a Zutatavosa porque salíamos demasiado tarde. Y me tocó, pues, por ese impase aplazarlos. ¿Cuál es su lugar favorito de Zutatavosa? La verdad que tengo varios, pero uno de ellos es mi hogar, donde llego, cuando llego de trabajar, llego y siento un descanso placentero y lo más importante es que estoy ruedado de mi familia. Otro de los lugares es por el sendero por donde vamos caminando. La verdad que me gusta realizar esas caminatas diarias con dos grandes amigos, que son mis perros. Un pitbull, aurus y un beagle, que la verdad son mi compañía. Y la verdad que cada vez que hago estas caminatas me despejo, me desestreso y pienso muchas cosas de la vida. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Pues a mí me gustaría que la gente me recordara como una persona que prestó un buen servicio, una persona honesta y emprendedora. Usted ha sido servidor público, ¿qué le ha dejado ese paso, qué experiencias tiene y que usted podría en práctica, en caso de llegar a ser alcalde? Si llegase a ser alcalde, gracias a esa gran experiencia que durante 20 años he obtenido siendo concejal, donde pues me di cuenta de muchas necesidades que tiene nuestra gente, de grandes necesidades que tiene nuestra población, y me gustaría focalizarlas y hacerla realidad siendo alcalde de este municipio. ¿Cómo le parece la actual administración? ¿Algo por destacar y que usted continuaría? Pues esta administración, a pesar de que empezó muy tarde, ha tratado de hacer las cosas de la mejor manera, de acuerdo a lo que se planteó en el Plan de Desarrollo Municipal, lo ha hecho de la mejor manera. Pues como todo, hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que desafortunadamente no, pero sin embargo, para mi parecer, va bien. Algo de resaltar, la verdad que ha sido un alcalde que ha mantenido las vías rurales en excelente estado, también pues gracias a la iniciativa que tuvo de hacer un alumbrado navideño en la iglesia y en las partes turísticas del municipio, la verdad que yo lo retomaría. También pues el gran apoyo que le ha dado a los emprendedores, es algo que hay que continuar. Y la pregunta del millón, ¿por qué postular su nombre a la alcaldía? Pues yo pienso que ya cumplí un ciclo en el consejo, un ciclo pues afortunadamente de aprendizaje, donde gracias a esos conocimientos que se adquirieron, donde pude aprender a realizar cómo se hace un presupuesto, cómo se invierte, cómo se enfoca en las diferentes prioridades y necesidades que tiene el municipio, me gustaría implementarlo para llegar a la alcaldía y hacer realidad lo que muchas personas quieren. Hablemos de Zutatausa, ¿cuál cree que es la mayor problemática del municipio? Pues Zutatausa tiene la verdad que grandes problemas, uno de ellos es pues el hacinamiento en la institución educativa integrada del colegio, también pues el uso y consumo de sustancias psicoactivas por parte de algunos jóvenes, y de algunas personas, también pues el desempleo es parte fundamental y que la verdad que, ¿cómo me gustaría? Si llegas a ser alcalde, tratar de solucionar y mitigar estas problemáticas. Es más, dentro de mi plan de gobierno con respecto al colegio, está contemplado primero que todo identificar un predio, hacer unos estudios y diseños, para luego pasar un proyecto y hacer realidad el colegio como tal. Se hace necesario, de acuerdo a la demanda educativa que está presentando. ¿Cuál es el enfoque de su programa de gobierno? Pues mi enfoque de gobierno tiene varios, está enfocado en lo social, en lo cultural, en lo turístico y deportivo. ¿Qué apoyos tiene para cumplir sus propuestas? Yo pienso que, si llegas a ser alcalde, uno de los principales apoyos es las grandes amistades que se tienen en el gobierno, donde pues, gracias a ellos, políticamente he sido reconocido, tengo amigos, y yo sé que, si llegas a ser alcalde, todos esos proyectos, toda la visión que tengo para mi suta tausa, será reflejado con el apalincamiento que ellos me hagan para estas diferentes obras. ¿Quiénes conforman su equipo de trabajo en esta campaña? Pues mi equipo de trabajo en este momento está conformado por siete aspirantes al consejo, tengo un jefe de campaña, un publicista y una contadora, y además, pues, varias de las personas que, gracias a su voz a voz, están transmitiendo lo que yo quiero y deseo para mi municipio. ¿Qué ha prometido algún puesto? No, la verdad que nunca lo haré. Primero que todo, precisamente, he tratado de salir en las diferentes visitas que he hecho, el puerta a puerta, salir solo. ¿Por qué? Porque no quiero compromiso con ninguna persona, quiero comprometerme con el pueblo. Claro que si en el momento que yo llegue a ser alcalde, lo primero que tendría que tener en cuenta es a mi gente, a la gente del municipio de Suta Tausa, que ocupe todos esos cargos de libre momento y remoción que quedan en la administración municipal. En caso de llegar a ser elegido alcalde, ¿cómo y dónde le gustaría que fuera su ceremonia de posesión? La verdad que si soy elegido como alcalde, me gustaría un evento sencillo. Primero que todo, pues, darle esa gratitud a Papá lindo, a mi Dios eterno, por haberme concedido ese gran favor de ser alcalde y lo haría, pues, en la iglesia. Si llegara a ocupar el segundo puesto en la votación, ¿aceptaría la cruz de concejal? Pues, la verdad, pues, en este momento no. Estoy enfocado más en llegar a ser alcalde del municipio. Pues, yo pienso que más adelante no sé, pues, lo pensaría. ¿Usted es feliz? Claro, claro que sí. Pues, gracias a esa gran familia que tengo, a esa señora, a esos hijos, a mi padre, a mi madre que tengo vivos, al entorno familiar que me rodea y a las metas que, gracias a Dios, he logrado cumplir, soy súper feliz, claro que sí. Candidato, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y por estar en esta primera cita con Zona Full HD. No, Inge, Johncito, primero que todo agradecerle a ustedes por tenerlos en cuenta y permitir que nuestra gente, nuestra comunidad nos conozca como somos. Y ahora nuestra sección Zona Flags, preguntas rápidas con respuestas rápidas con el candidato a la alcaldía de Zutatausa, Néstor Marcelo. Zutatausa. Pequeño tributo. Campesino. Proctor de alimentos. Política. Democracia. Familia. Amor. Colombia. Multicultural. Alcaldía. Meta. Comunidad. Sociedad. Gustavo Petro. Presidente. Nicolás García. Gobernador. Jaime Arevalo. Amigo. Comida favorita. Fríjoles y sopa. Una prioridad. Mi familia. ¿Qué música escucha? Me gusta mucho la carranga y el vallenato. ¿Qué prefiere? ¿Cultura o deporte? Las dos. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Guarapo o cerveza? Cerveza. ¿Ruana o chaqueta? Ruana. ¿Carro o bicicleta? Carro. ¿Años dorados o cañitas activas? Juntos. ¿El colegio o la estación de policía? El colegio. Es el candidato Néstor Marcelo en Zona Flash de Zona Full HD.